Puede tomar lo que ocupe y lo que quiera y hoy Dios paga, ¿va? Todo lo que necesite. Cosa gráfica. Me llevaré un pollito. ¿Dónde, joven? Pollo rojo fritado. Ah, gracias. Gracias. Ya, agarra varias, más. No, ya. ¿Para atrás más? ¿Va a ocupar más? Ya. ¿Hoy qué va a comer? Pollito. Yo ahora sí, ya. Faltaba su pollito para irnos. Sí. ¿Cuántos años tiene? Siete, siete. Pollitas, ¿cuándo fue la última vez que vino usted aquí? Ay, hace como... Casi, para tres años. Vivía en el millón. Yo falleció su esposa. Ay, ¡eh! Un buen compa. Un buen compa. Un buen camarada. ¡Suscríbete al canal!